Los saludo desde el Patinódromo de la Alegría, el séptimo escenario inaugurado para la realización de los Juegos Bolivarianos 2017. Desde aquí les contaré como propios y visitantes vivimos la celebración de estas inauguraciones que aportan al cambio que vive la ciudad del buen vivir. Sean todos bienvenidos al programa institucional de la Alcaldía de Santa Marta, Viviendo el Cambio. Alcaldía de Santa Marta Los sueños nos impulsaron a luchar y alcanzar este evento que marcará positivamente la historia de la ciudad y demostramos que todo esto es simple. Juega siempre a ganar, lucha por tu ideal, fuerza pa' celebrar, quiero verte triunfar. Los invito para que nos acompañen entre el 11 y el 25 de noviembre en la ciudad de Santa Marta, a vivir la fiesta del deporte con nosotros, los decimoctavos Juegos Bolivarianos, a vivir el evento deportivo más importante en la historia de la ciudad. El patinaje es un deporte que le ha dado muchos triunfos a Santa Marta. El Parque Deportivo Bolivariano fue testigo de una gran celebración, la inauguración de una nueva pista de patinaje que lleva por nombre Patinódromo de la Alegría y tiene capacidad para 300 espectadores. La verdad es impresionante ver lo lindo que quedaron estos escenarios, puesto que en Santa Marta tenían mucho tiempo que no se veía nada de esto. Es increíble ver que se está invirtiendo en escenarios maravillosos, escenarios con contundencia, para que los niños y los jóvenes tengan oportunidades de salir adelante en el deporte. Para nadie es un secreto que en nuestro barrio hay muchas personas que tienen mucho talento y que de pronto no lo pueden explotar por no tener de pronto el espacio. Y esto es como un premio para esas personas y poder explotar todo eso porque tienen los recursos y tienen cómo y dónde hacerlo, entonces es espectacular. Este escenario es un sueño hecho realidad. Son cerca de 2.300 niños y jóvenes que se forman para ser futuros campeones de patinaje, para llevar el nombre de Santa Marta en alto, una ciudad que soñó y logró tener escenarios deportivos a la altura de grandes ciudades del país. Es una oportunidad, es un trampolín que tenemos ahora los amarios, nuestros niños, para poder salir adelante. Esto es algo que se necesitaba en Santa Marta ya que es algo soñado, donde los niños y adultos puedan disfrutar un espacio, ver los juegos, los deportistas, eso es para todo, para el espectador, para el deportista, para todo el mundo. Siempre había querido patinar y ahora pues es posible. Es un sueño hecho realidad porque cuando uno está en la pista se sienten muchas cosas, que va a llegar muy lejos. Yo le agradezco al alcalde por hacer este polideportivo para todos los niños y que es muy bonito. Invito a todos los niños a disfrutar de este polideportivo. Que ahora vean con sus propios ojos que sí es posible tener una Santa Marta nueva y muy bonita. Toda Colombia conoció a Fabiola Zuluaga, tenista profesional que recorrió medio mundo con su raqueta. En ese tiempo, este deporte era de élites. Hoy Santa Marta celebró la inauguración del nuevo complejo de raquetas, con el cual se busca que este deporte tome fuerzas y se descubran nuevos campeones. Es muy bueno la inauguración de este complejo de raquetas, ya que es algo muy importante para la comunidad samaria, puesto que especialmente para los jóvenes van a hacer un deporte diferente. Sí, no solamente el complejo de raquetas, sino todos estos centros deportivos que están inaugurando para estos juegos que son muy importantes para la ciudad. Llevo viviendo acá en Santa Marta seis años. Antes esto era puro monte, puro atraco, la gente se venía a meter vicios. Pero ya hoy en día ya es algo muy distinto, súper iluminado, las canchas muy bonitas. La esperanza que nosotros teníamos hace mucho tiempo de que Santa Marta no tenía canchas de tenis. Las únicas canchas públicas que tenemos hoy en día son las que están aquí. Y eso va a revivir la esperanza para todos, para los niños. Primero, pues muy contenta por la invitación que recibí. Me parece algo súper lindo para el deporte. Nosotros como deportistas siempre estamos pidiendo escenarios de apoyo de la empresa privada y pues este es un gran paso. Ahora es que tratar de utilizarlo de la mejor manera, como siempre, tratar de poner los semilleros a funcionar y que en un futuro salgan buenos cenistas de acá de Santa Marta. Se ve muy bonito el complejo y pues es de verdad algo que queda para la ciudad y ojalá para que lo disfruten todos los deportistas que hay acá en Santa Marta. Este es el quinto escenario deportivo que abre sus puertas para toda la comunidad. Tiene capacidad para 247 espectadores y en él se desarrollarán actividades de tenis, squats y racquetball. Es un agrado que Santa Marta, primera vez en la historia, organiza unos juegos tan grandes y de tanta magnitud como es el juego bolivariano. Me embarga mucho la alegría de ver que los sueños son posibles y que aquí van a llegar miles de jóvenes a practicar el deporte. Pero más allá de esos miles de jóvenes, la posibilidad económica que hay cada vez que hay un campeonato, cada vez que hay un encuentro, un torneo, una válida. De hecho ya hay anunciado varios campeonatos después de los Juegos Bolivarianos para la ciudad de Santa Marta. Cada vez que viene un deportista o un visitante, a propósito de los nuevos escenarios que vamos a tener y las posibilidades de que hagamos de ellos una industria, va a venir empleo para los taxistas, para los restaurantes, para la discoteca, para los hoteles. Es decir, aquí ganó la ciudad. El baloncesto llegó para quedarse con el nuevo Coliseo del Cambio, antiguo Coliseo Mayor, escenario inaugurado para la realización de las justas deportivas más importantes, los 18º Juegos Bolivarianos 2017. Precisamente ese orgullo de Samario de Mandalenés, teniendo en cuenta que un escenario que nos pone a nosotros a un nivel internacional, sobre todo es el deporte de mi pasión y el deporte que he disfrutado toda mi vida, como es el baloncesto. Es muy bacano tener un escenario como este acá en Santa Marta. O sea, ya he estado en varios escenarios así porque yo he sido selección y todo eso, pero es muy bacano tener uno cerca. Es espectacular. Yo creo que hace años debían los dirigentes políticos que estaban en deuda con nuestra ciudad. Sabemos que es una ciudad donde se practica mucho deporte y aquí tenemos un ejemplo vivo de la calidad del escenario que nos están dejando las nuevas administraciones. Siempre he tenido una posición muy clara acerca de que el deporte es un movimiento para la transformación y el desarrollo de una ciudad. Entonces, bueno, fue un movimiento clave que hicieron estos líderes que de alguna manera gestionaron estos proyectos. Y vamos a ver en un futuro cómo esta ciudad va a seguir transformándose con el deporte. Quiero recordarle al pueblo de Samario que Álvaro José Ferín es el juez internacional de baloncesto FIBA. Lo único que no trabajé fue en Juegos Olímpicos. Y llegar a un escenario de esto, como me pasé por toda Sudamérica, viendo estos coliseos hermosos, pues te repito, ya estamos a la par de ellos. No soy Samaria, pero me siento muy orgullosa de ver cómo la ciudad ha tenido un cambio positivo. Y este cambio, la verdad, que genera mucha alegría para toda la juventud que es la que tiene que aprovechar estos espacios. Lo que le damos a las nuevas generaciones es que sigan practicando el deporte, es lo más importante en estos momentos. Y que los cuiden, porque no solamente es hacer los escenarios, sino sostenerlos y cuidarlos para que las nuevas generaciones que vengan, tengan donde practicar su deporte. Inicialmente, pues al señor Carlos Caicedo, que fue el que de alguna manera llevó la bandera e inició con todo este sueño llamado bolivariano. Y también al señor Rafael Martínez, que de alguna manera siguió esos lineamientos que de algún momento Carlos Caicedo lo inició. Inicialmente, pues agradecerle al gobierno distrital en cabeza del doctor Rafael Martínez, teniendo en cuenta que son obras de gobierno, hay continuidad de las mismas. Y agradecerles a ellos, en nombre del baloncesto del mandalena, por esta gran obra en beneficio de nuestro bello deporte. Gracias a ese esfuerzo, a todo ese apoyo, es que es posible venir a esta inauguración y entregar este hermoso escenario. Y a partir de ahora se llamará el Coliseo del Cambio. Aquí, en este Coliseo, reiteramos el cambio que vive la ciudad de Santa Marta. Coliseo del Cambio para el Deporte, para que siga creciendo y conviviéndose en una ciudad que va a seguir cambiando para el buen vivir. Muchas gracias. Hola, soy Fabiola Zuluaga y quiero invitarlos a estos Juegos Bolivarianos acá en Santa Marta, del 11 al 25 de noviembre. Los esperamos. Con una infraestructura de altura y la oportunidad de que muchos niños y jóvenes amaros sean grandes a partir del deporte, la Alcaldía Distrital hizo entrega del nuevo Coliseo Menor, hoy llamado Coliseo del Buen Vivir. Un escenario apto para la realización de competencias internacionales. Estoy entrando al escenario acá, al Coliseo Menor, impresionada, muy lindo, la estructura, la cancha, todo, todo, la silletería. Antes sí, estaba un poquito maluquito, sí, daba tristeza estar en ese escenario, pero esto está bellísimo, bellísimo, muy lindo. Estaba comentando en este momento a mi amistad de que me iba a morir y no iba a haber unos escenarios como los que están en este momento, los que estoy viendo. Por lo menos los de softball, los de béisbol, los de fútbol, ahora el Coliseo Menor, después el Coliseo Mayor. Pues la verdad no me sentí en Santa Marta, me sentí en otro lugar. Desde que venía en el camino no había notado el cambio. Llegué hace poco a la ciudad y pues alegre de cómo avanza la ciudad. Cuando pasaba me di cuenta que estaba muy deteriorado, estaba acabado, esto se ve que no funcionaba. Ahora vemos el cambio, que es un escenario que tiene un nivel muy altísimo. He tenido la oportunidad de estar en otras partes, afuera del país, y la verdad que veo mucha semejanza con otros escenarios que he visitado. Creo que este escenario está a la parte de cualquier escenario a nivel nacional e internacional. Cumple con todos los estándares, la madera muy bonita, el escenario muy bonito, y creo que se podrán ver espectáculos muy interesantes acá en este escenario. Que la ciudad aproveche esto, que la ciudad lo cuide, lo haga suyo, y que cada habitante de la ciudad de Santa Marta sepa que hay que cuidar las cosas que hoy se están inaugurando. Bueno, mucha emoción al ver que las obras realmente se están cumpliendo lo que se prometió. Y me parece un escenario que tiene unas buenas proporciones y brinda la comodidad y brinda lo que nosotros queríamos. Querer tener estos escenarios en óptimas condiciones y bien chévere, está bien bonito. Pues han sido unos escenarios muy, muy bonitos, sobre todo porque se van a postular para que haya grandes eventos. Me gusta muchísimo mi pista de patinaje y pues ahí vamos a estar preparándonos muchos campeones del mundo para representar de la mejor manera a Colombia y sobre todo al departamento del Magdalena. En el Coliseo del Buen Vivir se disputarán los campeonatos de balonmano y las tres modalidades de gimnasia, rítmica, artística y trampolín. Este escenario cuenta con una capacidad de 754 espectadores. Es algo muy importante para la ciudad, para nosotros los amaros. Algo muy bonito es tener este tipo de escenarios acá y algo nunca visto, algo maravilloso. La administración lo está haciendo súper excelente. La verdad, con las administraciones pasadas esto queda, para que lo superen es algo muy, pero muy, muy difícil para otras administraciones superar lo que se está haciendo acá. Algo, escenarios muy lindos, muy hermosos. Todo esto, sobre todo, lo más importante es que les va a quedar a nosotros, los amaros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, las futuras generaciones que son las que van a disfrutar sobre todo esto. Este coliseo es un menor, prepasionado en su totalidad, donde grandes chicos disputarán el fútbol sábado. El maromano con la gimnasia está planteado, esto plantea nuestra apuesta, que hace crecer una nueva generación de talento, que piense y proyecte a su lado, ya no desde la carencia, sino desde sus necesidades, no desde sus necesidades, sino desde sus potencialidades. Este coliseo, el coliseo que ya no será el coliseo menor, porque de menor no tiene nada. Este coliseo, a partir de ahora será el coliseo para el buen vivir. El rugby es un deporte practicado en muchos países del mundo, como Estados Unidos, Argentina y África. Hoy Santa Marta goza de un gran escenario inaugurado para la realización de los Juegos Bolivarianos 2017. Cuenta con una capacidad para 300 espectadores y con las especificaciones internacionales exigidas para la práctica de este deporte. Todos nosotros nos sentimos orgullosos y contentos de la cancha, de verdad, está muy bonita. La verdad es algo con lo que se debe sentir muy orgullosa la ciudad, tienen una cancha que pocas en Sudamérica, no estoy hablando solo de Colombia, han apostado a tener una cancha de esta magnitud y bueno, lo soñaron y lo cumplieron, está impresionante. En el país en este momento no hay inversiones de infraestructura deportiva y Santa Marta va a quedar con 12. Hoy estamos entregando el segundo, el estadio o la cancha donde se jugará rugby y así sucesivamente llegamos al 11, entregando escenarios que como ustedes ven tienen no solo la mayor calidad, sino las medidas, los estándares y los requisitos para juegos de alta competencia de primer nivel. Así que estamos listos incluso para seguir disputándose no solo ya de nacionales, sino de centroamericanos, paramericanos o mundiales. Gratificante, me sentí muy feliz, creo que todos los días visitaba la página de los bolivarianos donde están, yo les decía como, wow, la cancha está bella. Verla hoy y estar aquí pisándola sobre ella es muy orgullosa, orgullosa de tener la cancha cerca, nos beneficia porque creo que vamos a tener muchos torneos cerca, ya con la cancha, ya no va a ser solamente Medellín, Bogotá, sino que van a mirar un poquito más a la costa. Un sueño hecho realidad, un sueño o el atrevimiento de una persona, de una persona, cómo nos puede llevar a una ciudad a hacerse de un evento que nos puede transformar la vida a todos. Estar en esta cancha es una oportunidad muy grande para nosotros, los equipos costeños, porque es la primera cancha que tenemos y pues vamos a aprovecharla, felices porque estamos aquí, somos un equipo que también va a estar con el equipo local, vamos a entrenarla, es un privilegio para nosotros poder estar aquí, estamos felices. Van a tener una cancha profesional, pocas en Colombia, envidiada en toda Sudamérica para ser muy honestos y desde la federación queremos traer muchos torneos, queremos traer competencias para que la ciudad empiece a hablar el lenguaje de rugby. Lo que era el antiguo polideportivo, hoy, mira, está convertido en este parque deportivo bolivariano, es el reflejo de lo que está pasando en la ciudad. Obras e intervenciones por todos los rincones del territorio. Realmente en seis años hemos probado que sí se puede, que sí se podía, que es un tema de voluntad de que la alcaldía y quienes la dirigen o el gobierno esté al servicio de los intereses de la mayoría, de los amarillos. Hoy nuestro único compromiso es con los ciudadanos, que al final son los que nos han elegido y es lo que ha venido sucediendo en la ciudad en los últimos seis años, desde el periodo de Carlos Caicedo y Rafael Martínez. Comenzó la entrega de los nuevos escenarios deportivos. Santa Marta celebró la inauguración del nuevo estadio de béisbol, el cual tiene capacidad para 1.380 personas, que desde mucho antes sienten la emoción que traen consigo los Juegos Bolivarianos 2017. Hoy arrancamos una reta de oro para la ciudad de Santa Marta. Estamos iniciando la inauguración de 12 hijos urbanos deportivos que levantan nuestra estima, nuestro orgullo colectivo. Se siente en el ambiente como estos escenarios de estos Juegos Bolivarianos que empiezan a tocar el alma de cada uno de los amarillos, los mensajes en las redes, en las emisoras. Vemos cómo, previo al inicio de estos Juegos, tenemos en nuestra estima hoy mucho más acción. Estos Juegos Bolivarianos simbolizan un punto de quiebre de una generación que va a vivir en paz. Que aquí, desde aquí, con todo lo que se viene haciendo, empezamos a la ruta del plan Santa Marta 500 años, podemos buscarle a toda América Latina y a Colombia que en Santa Marta se construye una ciudad para el buen vivir. Es espectacular, esto es una maravilla, esto es lo que nosotros nos merecemos, porque en realidad esto es un acto que nunca antes se había visto y esto para nosotros es un orgullo. Estamos muy orgullosas de Rafael Alejandro Martínez y de Carlos Caicedo, quien fue el que inició este proceso de los Juegos Bolivarianos. Creo que no hay Samario que se cambie por otro. Estamos muy alegres, muy complacidos con nuestros dirigentes, con el doctor Carlos Caicedo, con el doctor Rafael Martínez. No esperábamos menos de ellos, creo que se merece una ciudad como Santa Marta. Se está mostrando el cambio de una ciudad que ha venido de menos a más, que la tenían en total olvido. Y yo creo que los Samarios hoy tenemos un legado grande que cuidar y que construir para nuestros niños, para los jóvenes del futuro, para los deportistas, ya tenemos unos escenarios para que haya una verdadera competencia. Hace mucho rato estaba con expectativas a ver cómo estaban los escenarios, pero me pareció muy bonita, chévere. La inauguración de este primer escenario permitirá el desarrollo de las ligas de béisbol, impulsará el deporte en la ciudad y aportará el cambio que vive Santa Marta, la ciudad del buen vivir. Me parece bien importante lo que está haciendo Santa Marta a nivel del deporte en general. Con respecto al estadio de béisbol me parece que es una oportunidad que tiene la ciudad de retomar este deporte que de alguna u otra manera estaba en el olvido. Entonces es una oportunidad bien grande que tiene la ciudad, el departamento, para desarrollar los talentos que tienen y apoyarlos sobre todo. Esto es el inicio de muchas cosas positivas que pueden venir para la ciudad. Este es un escenario que aquí se pueden hacer nacionales, se pueden hacer campeonatos internacionales y a la vez los deportistas, los que practican béisbol, se pueden fobear y pueden aumentar su rendimiento. ¡Qué cosa tan hermosa! Pensé, sinceramente pensé que nunca mi ciudad fuera a tener tanto progreso en tan corto tiempo. En Santa Marta, la ciudad del buen vivir, seguimos viviendo el cambio. ¡Gracias! 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 ¡Colombia es campeón del mundo! Décimos octavos Juegos Bolivarianos. Santa Marta es Colombia ante el mundo. Inició la fiesta deportiva donde Santa Marta es Colombia ante el mundo. Hemos llegado a la parte final del programa institucional de la Alcaldía de Santa Marta. ¡Hasta pronto! Juegos Bolivarianos. 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 Juegos Bolivarianos.